Amigos, no sé si las pantareo o no, porque estoy en un sitio muy mal. Ahí acá va a traer una azurita. El campeón. Como yo he visto que cada uno ha llegado, se ha metido en su cajón, da un muy buen cajón. Bueno, uno que anda por ahí afuera, no sé cuál será. Pero va para el cajón también. Lo que pasa es que hasta ahora se pone mi madre aquí, me está viendo, se va ahí. Ahí anda por el cajón, parece que está abierta, papagón. Mira, se ha tirado. Hay una azurita, no sé si la veis de aquí. Me ha traído el campeón. Mira, se ha colocado ya las águlas del campeón. Si hubiera tenido una entrada para arriba, tal vez hubiera entrado. Fue un súper dotado el palomo ese. Me ha traído con estas ya tres. Como me vea, se ve ahí. El palomo tiene la glándula esta. Que es donde ellos se van saltando la garcilla. Esa es la pluma. Algo especial que envuelve loca, las palomas las trae, ciega detrás. Para meterla aquí en el hoyo este. Y es bien abierta, abierta, abierta. Para que vea ahí un sitio tan malo, una entrada tan mala. No se ve ni para grabar. Vamos a ver si no lo espanto. Para que vea ahí que son completos. Vamos, que es completo el palomo. Los palomos son los que hay que sacarle. Buscarte ahora a una hembra, probarla. Encierra macho. Turitos machos. Encierra de toros. Pero como veis hay cinco palomos sueltos. Están todos en su cajón metido. Me da un momento que salgan para afuera. Ya que no puedan aguantar. Pero por lo pronto lo están haciendo bien. Se ha colocado en el cajón del medio. Pero como tiene la entrada de reconocedor por aquí adelante. Si, en un sitio muy malo. Lo miraríamos por ahí. Hasta la entrada del palomo del campeón. Y el palomo se colocó en lo alto. Son cajones piqueros, no son cajones buenos. Estos como los que tiene la gente. Yo siempre espero que entre a lo oscuro. Del cajón. Dentro. Pues el palomo se sale para afuera. Para mí no es completo. Respecto a los demás palomeros que tengan reconocedor. Que tengan cada uno lo que a él le guste. Pero a mí me gusta que el palomo haga eso así. Ya la he perdido de vista. Mira. Está ahí dando vueltas. Aquí no es fácil encerrar una paloma. Pero bueno. Tienen la iniciativa de quererse ir a morir. Esto en teoría. Si la encerrara otro palomo debería de echársela al campeón. Porque es el que se la ha currado. Esta paloma tiene la iniciativa de irse. No sé si es que me está viendo. Se fue. Está ido. No me quiero ni mover porque se ha ido. Pues nada amigos. Ya sabéis que trabajan los tíos. Bien, bien. Lo que pasa es que es muy difícil. No le ha molestado nada. No me ha visto y se ha ido. El campeón todavía no habrá visto que se ha ido. Mira. Ahí está. Se colocó justamente en el caón del campeón. Ha traído ya tres. Hoy. Ese palomo. Ve que es lo que tiene ese palomo. Distinto a los demás. Que vuelve loca la toma. Se le ha perdido la cuenta ya de. No fueron todos como ese. Este es otro tipo de reconocedor. La parte de arriba la paloma se hubiera tirado dentro. Pero no le. No. Tiene que aguantar de mucho y topar con la parte de adelante. La entrada. Esta gente como no tiene seducido en vuelo. Pues no la trae. Tiene seducido un buen caón. Este palomo ahora mismo no sabe si la paloma está ahí o no. Está ahí arrullando. ¿Veis? Que no hubiera ido por ella ya. No la ha visto salir. Aquí. El equipo de palomo va muy bien a los cajones. Muy, muy, muy bien. Lo he dejado celesto. Pero claro. Le da de falta seducción en vuelo. Como tiene este pájaro. Y tiene el quien es de cruzado con moroncelos. Bueno, vamos a cortar. Ahí lleváis otro vídeo hoy. Ha traído este. Este palo. La entrada, ¿veis como es? La ha colocado arriba. Bueno, que no se pierda la afición. Saludos. Gracias.